Buenos días gente hoy les presento el iceberg de Apitre Friends, en colaboración de mi buen amigo Gabriel Mas, la segunda parte estará en su canal, bueno antes de empezar dejen su like y suscribanse y si les gusta el video compartanlo con sus amigos para apoyar a este humilde canal, bueno ya empecemos. Personajes con más muertes El personaje que se diría que tiene más muertes se quedaría en un empate siendo que Kudles y Flippy tienen las mismas cantidades de muertes que sería 60 muertes aunque Kudles ha tenido más apariciones que Flippy y un dato extra el personaje con menos muertes en toda la serie sería Mr. Pickles contando con una sola muerte. Primer episodio El primer episodio oficial de Apitre Friends se estrenó el 24 de diciembre de 1999, su trama es que Luppy está jugando con Kudles, Gilles y Toti en una de esas cosas que dan vueltas y Luppy le da con mucha fuerza matando a todos por accidente, y curiosamente el primer episodio tienen los mismos personajes que el piloto. Fallout Boy en Apitre Friends Fallout Boy es una banda de pop rock que hizo una colaboración con Mondomedia, los que producen Apitre Friends, para sacar un episodio especial para usarlo como video musical que se titula, The Carpal Tunnel of Love, donde la banda hace un cameo y son brutalmente asesinados. La película de Apitre Friends En el 2014 que empezó la realización de la película de Apitre Friends, y esa sería la razón de la pausa que hubo entre esos años, pero en el año 2016 se lanzó Estilla Live, entonces se pone en duda si están trabajando en la película, y al día de hoy todavía no hay información sobre la película. Sin manos, sin ojos, sin cerebro Es el equipo que se hace juntando a Andy, la mole, y Luppy, haciendo alusión a la falta de manos de Andy, la ceguera de la mole, y la estupidez de Luppy. Episodio más visto El episodio A Yes Cold Lemonade, o más conocido como el episodio de la limonada, es el episodio más visto de todo Apitre Friends, juntando 86 millones de visitas al día de hoy, siendo también el episodio por el cual muchos conocieron la serie. Episodio piloto El episodio piloto de Apitre Friends se titula Banjo Friends y donde se ven versiones tempranas de Luppy, Gilles, Kudles y Tooty, escuchando música del Banjo de Luppy que originalmente era un dinosaurio, hasta que se rompe una cuerda y se burlan de él enojándose y matando a todos. En el piloto se ve que originalmente la serie se llamaría The Apitre Friends Bonanza, y algunos diseños originales de personajes el más destacable es el de Luppy que pasó de un dinosaurio a un alce azul, siendo que la versión dinosaurio de Luppy apareció en un episodio como disfraz de Kud, y un dato extra antes del dinosaurio se tenía pensado que fuera un oso pero eso se deshecha. Los novios de Gilles Aunque la pareja oficial de Gilles sea Kudles, se le han visto otros intereses amorosos como por ejemplo, la Mole, Flippy, Cromamute y Rusey, y consideran que Gilles engaña a Kudles con los otros personajes, pero como la serie no tiene continuidad se justifica esto, o quien sabe tal vez si lo engaña, tal vez pase lo que vemos en el episodio especial de Youtube. Personajes hablando A lo largo de la serie se han visto a los personajes pronunciar palabras, obviamente en inglés, aquí van algunas escenas donde los personajes hablan. Se que estas no son todas las escenas donde hablan pero eran Robraves digo las más relevantes, y el video original es el video que se ha visto en el episodio especial de Gilles. Estará en la descripción Smochies Los Smochies son videos interactivos de apitre friends en los que un personaje muere de tres diferentes maneras, por lo general, implican accesorios que se utilizan de una manera muy irreal y mortal. Incluyen un personaje y objetos para darle, se puede elegir cualquiera de las tres opciones dadas, pero todas ellas tienen como resultado la muerte del personaje, después de unos segundos de inactividad el personaje realizará una acción intermedia como reírse o saludar. Kapow Kapow En el 2011, se lanzó un Kickstarter de Kapow para más episodios con los votos de Warjournal, Buddhist Monkey, Mole in the City, Splendid Supreme y Sensacional Estupendo Usli y Espectacular Super Squad. Si se eligió el personaje de la serie, los personajes serán más activos y animados en más episodios. Pero, lamentablemente, el Kickstarter no llegó a la cifra, poniendo fin a la serie. Toda la gente dejando su EF. Anime de Apitree Friends Este punto habrá de Apitree Friends animado con el estilo de animación japonés más conocido como anime, que en su mayor parte son dibujos hechos por aficionados, aunque los creadores han dicho que les gustaría algún día realizar un episodio con este estilo de animación. La Madre de Heagles La Madre de Heagles es uno de esos personajes que solo tienen una aparición en toda la serie, siendo que su primera y última aparición fue en el episodio Elpinelts, apareciendo exactamente igual a su hija solo que siendo más grande y usando un delantal, y se ve que es igual de tonta como todos los padres de la serie. Errores de animación Como cualquier serie animada esta tampoco se salva de tener errores de animación en los que están, cosas que desaparecen, cosas que cambian de lugar, extremidades atravesando cosas, entre muchos más, y el capítulo que se considera que tiene más errores sería Concrete Solution la primera y segunda parte. Unlucky Unlucky es uno de los videomusicales de Happy 3 Friends siendo que es bastante desconocido, el video fue hecho por Peter Erdman, quien da la voz de Disco Bear, y la canción es cantada por Kirby Crackle. El principio del video muestra una botarga de coogles, siendo golpeado por varias personas. Luego se empiezan a mostrar diferentes escenas de varios episodios, mientras aparece la letra de la canción encima de las imágenes, a medida que la canción está siendo cantada. Cerca del final de la canción, se vuelve a mostrar a la botarga de coogles, dándole flores a una chica, columpiándola, bebiendo, y al final, se los muestra a los dos, tomados de las manos. Muertes debatibles Las muertes debatibles son las muertes de las que no estamos 100% seguros que hayan sucedido por lo en general. Se dice cuando muere un personaje detrás de cámara, por ejemplo cuando se incendió todo el planeta, eso contaría como muerte para todos los personajes o algunos sobrevivirían, eso son las muertes debatibles. A lo largo de toda la serie los personajes han pronunciado alguna que otra grosería como en la escena del episodio Autopsy Turby o también conocido como Double Wandy, parte 3, en la escena donde Flippy está peleando contra su contraparte en un auto se le sale una grosería aquí la escena. Pero no encontré otras escenas donde se digan groserías de este tipo, si tu sabes de alguna otra escena donde se digan groserías déjala en los comentarios. Episodios sin muertes A lo largo de la serie ha habido algunos episodios donde no hay muertes, como por ejemplo los episodios de Youtube, pero también hay algunos episodios de la serie regular donde no hay muertes, por ejemplo en el episodio House Warming donde Andy le hizo una casa del árbol a Petunia y se termina quemando siendo apagada a pisotones de parte de Andy, pero aunque se le haya visto muy malherida al final del episodio termino sobreviviendo. Flippy, Drippy Flippy es uno de los personajes más populares de toda la serie, siendo un oso verde que lleva un uniforme de soldado y su contraparte llamada Flippy que es su contraparte malvada que se originó por un fuerte trauma que tuvo en la guerra y entonces si veo o oye algo que le recuerde a la guerra saldrá su contraparte y terminara matando a todos siendo que en un episodio logro superar su trauma pero termino siendo atropellado. Gems the Breaks Gems the Breaks, es el episodio 6 de la temporada de televisión de Happy 3 Friends. La trama es de que Lifty y Shifty consiguen la criptonuez que es la debilidad de Splendid, y los termina matando y como es un estúpido se termina muriendo él también. Y no sé la razón exacta por la que este episodio está en este iceberg pero tal vez sea porque esta sería una de las pocas veces en las que Splendid murió. Rediseños En la serie ha habido algunos cambios en los diseños de los personajes, aunque casi todos no sean muy relevantes, hay dos cambios que si son algo relevantes entre esos. Están el cambio de Toad diciendo que en la primera temporada tenía dos pelos en la cabeza desapareciendo para las temporadas siguientes, otro cambio fue de Rusey siendo que él contaba con Barba, desapareciendo para las demás temporadas. Resistance is futile Resistance is futile Es un meme de habla inglesa que no sé que tenga que ver con Happy 3 Friends, si tú sabes la relación de este meme con la serie déjalo en los comentarios. Splendid Supreme Lee Sensacional Estupendo Usly Espectacular Super Squad El Splendid Supreme Lee Sensacional Estupendo Usly Espectacular Super Squad, es un equipo de superhéroes que está liderado por Splendid que solo apareció en un episodio del Spinoff Capo, que está conformado por una zorra que va vestida como el superhéroe linterna verde pero en rosado, un robot que lleva un bobín que se ve como las antiguas máquinas de vapor, una araña que es una parodia del superhéroe del hombre araña y un cerebro que se ve que tiene poderes mentales. Splendid Supreme Lee Sensacional Estupendo Usly Espectacular